Si no sabes qué llevar a la carne asada, hazte estos duraznos con crema, súper fácil de hacer y quedaron deliciosos. Empezamos por hacer estas gelatinas de durazno. Yo las hice un día antes y el próximo día los piqué en pedacitos junto con dos latas de duraznos. Ahora para la crema vamos a licuar todos estos ingredientes y una vez licuado, lo agregamos al recipiente con la gelatina y el durazno. Y ya quedó listo. A mí me gusta que quede de esta consistencia, pero si a ti te gusta que quede más espesa, le puedes agregar esta crema batida. Le agregué 4 cucharadas y ya está listo a disfrutar.